... Vasco de nacimiento, criado en Zamora y madrileño por adopción... ...Juan Manuel de Prada Blanco es uno de los escritores en español... ...más relevantes de este siglo. Arturo Pérez Reverte y él son los grandes novelistas de este momento... ...independientemente de que hay otros grandes novelistas a su lado... ...yo creo que está en el grupo de vanguardia. Licenciado en Derecho y Doctor en Filología reconoce en su abuelo... ...Juan Manuel el germen del sueño de ser escritor. Un deseo que empezó en forma de relatos breves hasta la casi clandestina... ...publicación de Coños, un homenaje a Gómez de la Serna... ...coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid del 95. Juan Manuel es un auténtico transgresor en cierto modo... ...transgresor, pues entiende la actualidad. Pero sería su primera novela, Las máscaras del héroe... ...la que despertó la admiración en los mentideros literarios. Recuerdo todavía cuando leí en 10 horas seguido... ...sin extrañear las máscaras del héroe, me fascinó... ...y eso lo escribió a los 25 años. Al año siguiente, el Premio Planeta del 97, por la tempestad... ...le consagrará a nivel internacional. Juan Manuel sobre todo lo que es, es un estilista prodigioso escribiendo. Es alguien que cincela la palabra, que cincela la frase. Durante tres décadas, vida y obra de Juan Manuel discurren en paralelo... ...con una prolífica producción, tanto de novelas... ...como de ensayos y artículos periodísticos. Uno de mis novelistas favoritos de todos los tiempos. Otras de sus novelas destacadas, La Vida Invisible, premio nacional de narrativa. El séptimo velo, premio Biblioteca Breve. Y El Castillo de Diamante, premio de la crítica de Castilla León. Bajo el título, Lágrimas en la lluvia, desarrollaría también su faceta... ...como presentador televisivo. Creo que entiende muchísimo de todas las películas de su vida, así por haber. El reto de cine se vive. Una tertulia oculta donde encontraría, además, el amor de su vida. Pues la vida, oh Dios, me dio una oportunidad extraordinaria... ...de conocer a María Cárcava, con la que me casaré en apenas un día. Con todo, su mayor reto ha sido la tesis doctoral sobre la vida y obra de Ana María Martínez Agui... ...a la que ha dedicado más de diez años de investigación. Impresionante la labor que ha hecho de búsqueda y captura... ...y todo tipo de documentos relacionados con ella. A partir de ahí, construyó esas 1800 páginas. Y al final, pues, nos ha descubierto un personaje fascinante. Y es lo más importante, quizá, que ha escrito Juan Manuel Nunca. Juan Manuel de Prada, hombre de letras. Tu último libro, El derecho a soñar. Dos tomos. Dos tomos, 1700 páginas. Es la obra de toda una vida. Es una obra que me puse a escribir, precisamente, a sabiendas de que era una obra... ...que no tenía ninguna salida comercial. Pero obedecía a una obsesión, a una obligación moral. Yo conocí a Ana María Martínez Agui, la mujer a la que biografío... ...y cuya obra analizo aquí. Una mujer que murió en el más absoluto de los olvidos. Y a lo largo de muchísimos años he recorrido más de 80 archivos en todo el mundo. En España, por supuesto, pero en toda Europa, en Estados Unidos. Ella tuvo una vida muy ajetreada y azarosa. Una vida trágica, también. Y consideré, bueno, que una de las obligaciones de mi vida, mientras durase en este planeta azul... ...pues tenía que ser contar la vida de esta mujer a la que vi llorar. Una mujer a la que vi cómo su memoria se desvanecía, ¿no? Como lágrimas en la lluvia, ¿no? Los recuerdos del replicante de Blade Runner. Pues yo vi en esta mujer cómo su memoria iba desapareciendo. Yo fui la última persona a la que esta mujer le transmitió su memoria, ¿no? Juan Manuel, ¿te molesta que te llamen el niño prodigio de la literatura de los 90? Que con novelas como, por ejemplo, La máscara del héroe o La tempestad, Premio Planeta 1997... ...y que de un tiempo a esta parte alguien pueda pensar... ...bueno, a este le han abandonado las musas y solo se dedica a escribir tomos de 1700 páginas. No, no, yo creo que lo que ocurrió es que cuando yo inicié mi carrera era un momento en el que la juventud vendía mucho. En líneas generales creo que nuestra época adula mucho a los jóvenes porque quiere pervertirlos y corromperlos, ¿no? Y ciertamente pues hace mucho caso a los jóvenes escritores. En aquel momento me hicieron mucho caso y luego me hicieron menos. Entre otras razones porque me volví una persona molesta, porque mis ideas eran muy radicalmente antisistémicas, ¿no? Entonces sí es verdad que se trató de oscurecer mi carrera literaria. ¡Gracias! ¡Gracias!